Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo. Soy Crispín Garrido Mansilla a través de Infonord. Nos encontramos con América Soto Villa. Estamos dando seguimiento, cobertura a el proceso en esta etapa que se encuentra rumbo a la elección de presidentes municipales aquí en Playas de Rosarito. Te saludo. ¿Qué tal, Crispín? Buenas tardes aquí a tu auditorio. Soy América Soto Villa y pues aquí estamos. Bienvenidos. Platícanos en qué etapa estás ahorita dentro de este proceso como aspirante a la candidatura a la presidencia municipales. Sí, pues soy una, ya lo dijiste, una aspirante para ser parte de esta coalición PRI-PAN-PRD y pues deseo ser la que encabece esta coalición. Digo, ahorita está del lado del PRI y se están revisando los temas, quién pudiera ir a la cabeza y yo estoy aspirando a que esto me beneficie o me favorezca. ¿Hay algún cambio? Porque se había dicho incluso casi como un hecho que iba a ser el PRI el que estableciera el candidato aquí en Rosarito por esta coalición. ¿Hay algún cambio o es que todavía no se define bien? No, sigue igual. El PRI es el que va a definir. Entiendo que el PRI está analizando, revisando también las propuestas que ellos traen. Acción Nacional está proponiéndome a mí y esa es la postura, que yo soy una propuesta más para esta coalición o esta alianza. Va por México, va por Baja California, va por Rosarito. ¿Ya te inscribiste? No, eso se definirá después, más adelante. Ahorita todavía no están los tiempos para esto. ¿Qué te motiva a participar? ¿Qué quiero a Rosarito? Me gusta Rosarito. Tengo más de 25 años en Rosarito. Aquí nacieron mis hijos. Aquí he crecido, me he desarrollado. Y quiero a Rosarito y quiero ver a Rosarito superarse y que cada vez sea mejor. Y así como lo dije, mis hijos nacieron aquí. Quiero que mis hijos crezcan en una mejor ciudad. Quiero que también los hijos de las familias rosaritenses tengan lo mejor aquí en Rosarito. En caso de que la candidatura fuera por el PRI, ¿apoyarías esa postulación? Por supuesto, estamos apoyando la alianza. Creo que en el PRI hay mujeres muy valiosas que pudieran encabezar este proyecto también. Sin embargo, creemos que en este momento, en este momento, Acción Nacional, pues tenemos más estructura, tenemos, pues somos la segunda fuerza política y creo que pudiéramos hacerlo mucho mejor conmigo al frente. Sin embargo, si esto no me favorece, yo estoy en la mejor disposición de apoyar a cualquier mujer valiosa del PRI o del PRD o Ciudadana, también puede ser. ¿Cómo sientes esta fusión que se da? Han sido enemigos acérrimos. En alguna ocasión ya estuvieron aliados con una parte, con la otra no, pero ahora van tres, que es PRI, PAN y PRD. ¿Cómo la sientes? Sí, al principio hubo como una resistencia de todos los partidos, ¿no? De incluso Ciudadano. Creo que ahorita ya comprendemos un poquito el fin principal de esta coalición. Viene desde a nivel nacional y creo que la ciudadanía lo estaba pidiendo a gritos. Creo que los partidos políticos tenemos que enfocarnos cuál es el objetivo de esta coalición, que es necesariamente sacar a la gente que está en el gobierno ahorita. Ese es el fin principal. ¿Por qué? Porque creo que peligro otras cosas. Esto no es un tema de partidos políticos. No es un tema de que yo me voy a ser PRI, ya por mis venas va a creer el PRI o el PRD, ¿no? Es una cuestión que la ciudadanía lo necesita y nosotros tenemos que ayudar para que esto suceda. Concretamente en Rosarito no ha habido ese cambio que se prometió. Claro que no. No, no, digo, todos los ciudadanos no los dicen al caminar las calles, cuando vas al mercado, cuando vas a cualquier parte, a la tortillería, la gente está inconforme. El otro día fui a la SES y filas interminables por el tema esto del agua y a donde te paras hay inconformidad de la gente. Creo que estamos a punto de lograr que ellos salgan de gobierno. ¿Crees que sea el momento en esta nueva, en esta próxima elección? Creo que sí hay muchas posibilidades. Estoy convencida que lo vamos a lograr. Pues dirígete al público, al público de Infonord, que es el pueblo de Rosarito, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, pues buscando ser candidata a la presidencia municipal. Sí, pues a mis amigos de Rosarito quiero decirles que vean en mí una propuesta diferente, una propuesta con ideas renovadas. Vengo militando en Acción Nacional por más de 25 años. He visto cómo hemos tenido aciertos y cómo nos hemos equivocado. Creo que puedo aprovechar todas estas experiencias que he tenido como funcionaria por más de 20 años. Desde los 15 años estoy en esto. A los 17 empecé a ser funcionaria pública. Creo que tengo la experiencia necesaria y vengo desde abajo. A mí nadie me ha regalado nada. Lo he trabajado con mucho esfuerzo, con mucho amor, con dedicación y estoy aquí para dar toda mi experiencia y todo lo que he aprendido. Sin embargo, creo yo que no soy una candidata reciclada. Nunca he estado en una boleta y eso no significa que yo no tenga la misma capacidad o la misma experiencia que todos los demás tienen. Al contrario, tengo mucha más capacidad, tengo mucha más experiencia, pero nunca había estado yo en una boleta. Y eso es una cara fresca que la gente lo ha querido y lo ha pedido. Esa soy yo, América Soto. A las demás aspirantes dentro de la misma coalición. Mis respetos a todas ellas. Creo que solamente he platicado con una de ellas. Es una mujer muy valiosa que al igual que yo tiene una militancia en su partido. Creo que necesariamente tendremos que trabajar juntas y no nada más ella y yo juntas o quien quiera participar. Creo que todas las del PRI, todos los del PRD, todos los del PAN y la ciudadanía que se quiera involucrar hay que trabajar en unidad porque la gente lo necesita, porque la gente nos lo está pidiendo. Necesitamos quitar a la gente que está en este momento. Algo más que quieras comentar. Muchas gracias por esta cobertura y decirle a la gente que estamos listos. Estamos listos para lo que ustedes decidan. Muy amable. Es América Soto Villa, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Playa C. Rosarito en esta coalición. Va por Rosarito, así dicen. Va por Baja California. Es esta coalición que integran PAN, PRI y PRD. Está en proceso de definición quién será y ella es una de las que podrían inscribirse para participar por esta coalición. Soy Crispín Garrido Mancilla. Gracias por acompañarnos. Gracias por el apoyo en la cabina. Mi compañera Nicole Garrido. Gracias también a mi compañera Denise Carrión allá en la cabina.